Entonces estás hablando en ese rancho viejo San Vicente, ¿podrías retomar lo que comentaste? Pues en ese rancho simple y sencillamente es donde está la probabilidad, esta es la parte vieja del antiguo poblado de San Vicente No el poblado nuevo de San Vicente que se fundó en 1943 por Juan Manuel Cuyinfor Entonces aquí, vea, aquí está más claro Entonces ese pueblo, el pueblo del siglo XIX, segunda mitad del XIX es este O mejor dicho, esa sería la ubicación Aquí estoy distinguiendo, entonces aquí está la misión, pasa la misión, este es el arroyo Entonces aquí es donde se tienen que buscar los restos de Melendres, no acá En el rancho viejo En el rancho viejo ¿Y esto a dónde nos llevaría? ¿A hacer una exhumación y hacerle...? No, a reconocer el sitio, el sitio como sitio histórico primero Encontrar los restos es imposible Pero pues a lo mejor ahí se puede Gracias Jorge